Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El Cardenal Leopoldo José Brenes aparece tras 15 días de hospitalización por COVID-19 y asegura que continuará en cuarentena. La Organización Panamericana de la Salud afirma que hay una ocupación alta de los hospitales en Nicaragua por casos de COVID-19. Sindicatos presionan para que el diagnóstico de COVID-19 sea considerado riesgo laboral. Freddy Cruz, vicepresidente de las Conimipimes, afirma que en estas fiestas patras, a pesar de la pandemia del COVID-19, registraron movilización de personas, sobre todo en bares, restaurantes y playas. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. Gracias por ver el video.